En este video vamos a resolver un problema de la serie de ejercicios propuestos sobre derivación implícita que se encuentra en tareasplus.com Nos piden encontrar la derivada de y respecto a x y para encontrarla vamos a usar el método de derivación implícita que nos dice que cuando es muy difícil despejar y en términos de x lo que haremos es comenzar a derivar a cada lado de la igualdad Entonces derivaremos primero la multiplicación de x a la 3 cuartos por y a la 2 tercios Entonces aquí aplicamos la regla para derivar productos Comenzamos entonces escribiendo x a la 3 cuartos ¿Sí o qué? ¿Cierto? Y derivamos y a la 2 tercios Entonces bajamos el 2 tercios Y a 2 tercios vamos a restarle 1 que sería lo mismo que restarle 3 tercios Eso nos daría menos 1 tercio Entonces quedaría y a la menos 1 tercio Que multiplica la derivada de y respecto a x Recuerden que por la regla de la cadena debemos de escribir de y sobre de x Luego debemos sumar y a la 2 tercios Y derivamos x a la 3 cuartos Entonces bajamos el 3 cuartos Y a 3 cuartos vamos a restarle 1 Tendríamos 3 cuartos menos 4 cuartos Que es igual a menos 1 cuarto Entonces escribimos x a la menos 1 cuarto Igual derivamos el otro lado de la igualdad Vamos a derivar la raíz cúbica de 3 por x al cuadrado Entonces nos quedaría la raíz cúbica de 3 Y derivamos x a la 2 tercios Entonces a 2 tercios vamos a restarle 1 Tenemos 2 tercios menos 3 tercios es igual a menos 1 tercio Y tenemos 2 tercios menos 1 Esa operación ya la realizamos Nos dio menos 1 tercio Entonces escribimos menos 1 tercio Y no olvidemos multiplicar por 2 tercios Luego tenemos de nuevo la derivada de una multiplicación Escribimos 3 por x por la derivada de y que es 1 Y multiplicamos por la derivada de y respecto a x Más 3 que multiplica a y y la derivada de x es 1 Luego vamos a proceder a agrupar todos los términos que tienen de y de x Para poder despejarlo y obtener nuestra respuesta Escribimos entonces 2 por x a la 3 cuartos Sobre 3 que multiplica la raíz cúbica de y Por el diferencial de y sobre x Por la derivada de y respecto a x Y luego tenemos menos 3 por x Y luego tenemos menos 3 por x Que multiplica la derivada de y respecto a x Igual pasamos los términos que no tienen el de y de x al otro lado Entonces nos va a quedar 2 que multiplica la raíz cúbica de 3 Sobre 3 que multiplica la raíz cúbica de x Menos 3 que multiplica la raíz cúbica de y al cuadrado Sobre 4 que multiplica la raíz cuarta de x Más 3 que multiplica la raíz cúbica de y Entonces ahora sacamos factor común A2 por la raíz cúbica de 3 Sobre 3 por la raíz cuadrada de x Menos 3 por la raíz cúbica de y al cuadrado Sobre 4 por la raíz cuarta de x más 3y Vamos a ahorrar un poco Entonces finalmente diríamos Que la respuesta de la deriva de y respecto a x Va a ser igual A exactamente lo que teníamos En la parte de abajo Después del igual Y vamos a pasar a dividir El término que está multiplicando la deriva de y respecto a x Y esta sería la respuesta de nuestro ejercicio Que resolvimos de una manera bastante sencilla Usando derivación implícita Y ahora los invito a continuación A nuestro siguiente video Donde vamos a resolver más ejemplos De derivación implícita